Un ladrón de banco se enamora de una rehen y entra en conflicto sobre lo que está haciendo, así que decide dar un último golpe para intentar huir con ella. Por eso hoy, The Town. Recuerden que pueden apoyar al canal dándole clic al botón unirme, así podrán convertirse en miembros de Planeta Resumen y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen y comenzamos. Al principio nos cuentan que en Boston los robos a los bancos se han vuelto masivos, así que lo primero que vemos es a nuestro protagonista preparando un atrago con sus compañeros y entrando en acción. Entonces obligan a una trabajadora a abrir la caja fuerte y ahora tienen paso libre a la bóveda, en la que sacan el dinero mientras se deshacen de los discos duros de las cámaras de seguridad. Sin embargo, un civil toca la puerta y la trabajadora aprovecha la distracción para accionar la alarma silenciosa, pero los sujetos se dan cuenta y esto altera tanto a uno de los enmascarados que golpea hasta el cansancio a otro trabajador. Y como medida de seguridad, se llevan a la chica por si llegan a toparse con la policía. En la siguiente escena, el FBI investiga el crimen y les avisan que hallaron la camioneta que usaron para el robo, así que van a verla para intentar conseguir alguna respuesta. Más tarde, el equipo delictivo se reúne en una pista de hielo. Cuando llega James, le entrega la identificación de la chica que secuestraron, y se dan cuenta que viven todos en la misma zona y podría ser peligroso. Por otro lado, la policía interroga a Claire, la trabajadora del banco, ya que sospechan que puede haber sido cómplice. Pero el detective nota que sus manos tiemblan mientras habla, así que la deja tranquila, y le promete que los atraparán porque saben en qué barrio viven. Tiempo después, nuestro protagonista Doug y su amigo James van a visitar a un tipo con el que intercambiarán mercancía. Pero Doug no se siente muy cómodo por los negocios que deben hacer para completar sus golpes, aunque su amigo cree que es necesario para poder dar el gran golpe que necesitan. Luego de hacer el intercambio, van a venderle el maletín y su contenido a otro sujeto para finalmente llevárselo al florista, que al parecer es el encargado de lavarles dinero. Y de allí, ambos van directo a la diversión en la que gastaran el dinero en juegos de azar y mujerzuelas. Días después, los amigos se encuentran en un bar, pero Doug no bebe alcohol, así que va a la barra a pedir un jugo cuando se le acerca a Krista, que al parecer solía ser su novia y tienen una hija. Pero ya no están juntos porque él lleva mucho tiempo limpio, y ella no para de consumir sustancias diferentes cada vez que puede. Cuando llega James a interrumpirlos, aprovecha la oportunidad para irse a su casa sin decirle a nadie. Pero más tarde, Krista lo visita para hacer el delicioso rápidamente e irse. Llegado el día siguiente, nuestro protagonista despierta muy temprano para ejercitarse antes de asistir a un centro de ayuda en la que los adictos cuentan sus experiencias. Después lo vemos espiando a Claire hasta que la sigue a una lavandería y entra para vigilarla. Ahí ella le pide cambio para las máquinas, y de un momento a otro comienza a llorar por el trauma del robo. Así que él intenta calmarla y le invita a salir. En un cambio de escena, el FBI allana una casa en la que someten a un hombre que guarda droga y armas para poder interrogarlo sobre el último robo al banco. Mientras tanto, nuestro protagonista disfruta de su cita en un restaurante, y ella le cuenta que es voluntaria en un centro comunitario para niños. Pero él solo evade las preguntas personales o le miente. Durante una caminata nocturna, Doug le cuenta que un amigo tiene un barco y la invita a navegar. Pero era otra mentira porque lo vemos rompiendo un congelador para tomar una botella. Entonces Claire aprovecha para preguntarle por los robos ya que ella no es de la ciudad. Y él le cuenta anécdotas de niño en las que todos los demás admiraban a los criminales mientras él solo quería jugar hockey. Día después, los dos amigos comen juntos y James le pregunta sobre la chica porque teme que pueda seguir siendo un inconveniente. Aunque Doug la protege y le asegura que no debe hacer más nada al respecto. Luego vemos al FBI continuar con su investigación y el agente vuelve a citar a Claire aunque esta vez más como una salida que como un interrogatorio. Ya de noche, ella sale nuevamente con Doug y le cuenta lo que pasó durante el robo y el trauma que esto creó. Además de la colaboración que hace con el FBI. Después van a visitar al trabajador que fue golpeado durante el robo enterándose que casi pierde la vida, lo que lo hace sentir culpable. Así que rato después, la pareja va a un lugar a comer y ella le confiesa que vio un tatuaje en el cuello de uno de los ladrones. Pero no le contó a la policía por miedo. Entonces, él ingeniosamente la convence de que no debería decirlo o la mandarán lejos a un programa de protección a testigos. Y para cuando finaliza la cita, ella le cuenta que antes tenía un auto pero siempre que pasaba por cierta calle, los sujetos del barrio la molestaban y le arrojaban botellas. Al rato, Doug va a ver a James y le pide ayuda para cobrar venganza por Claire. Así que su amigo acepta sin siquiera preguntar. Hay que repartir golpes. Entonces, Ambo viaja en auto hasta la casa de un amigo para comprarle droga y sacarle información sobre los que molestaron a Claire. Y los visitan con máscaras de hockey para darles una paliza. Pero a James le sorprende ver a su amigo tan molesto. Así que intenta sacarle información al sujeto y le dispara en ambas piernas para hacerlo hablar. Días después, vemos que el FBI consigue la información de Desmond, uno de los amigos de nuestro protagonista, a quien colocan como uno de los principales sospechosos por robo a varios bancos. Por otro lado, Doug está nuevamente con la chica y le cuenta cuando su madre lo abandonó de niño. Y en su inocencia intentó buscarla hasta que entendió que nunca más volvería. Más tarde, todos los amigos comparten de una buena comida en el patio de la casa sin notar que están siendo fotografiados por el FBI, ya que ahora los ven a todos como sospechosos. Ya en otra cita de Claire con Doug, ella le cuenta sobre la muerte de su hermano cuando era pequeño. Y poco a poco comienzan a acercarse más el uno al otro. Pero cuando ella va al baño, aparece James. Y esto hace que todo salga de control en la mente de nuestro protagonista. Y para cuando llega Claire, James disimula y le saca un poco de información a ella. Pero Doug solo se preocupa porque no vea el tatuaje del cuello de su amigo o lo reconocería al instante. Luego de la cita, va a su casa e intenta calmarlo. Pero solo consigue reclamos por salir con la testigo que podría meterlos en prisión. Entonces hablan sobre el próximo robo, que será el golpe grande que todos estaban buscando. Y Doug no quiere hacerlo porque los guardias de seguridad de este banco están muy bien preparados. Pero acepta y le advierte a James que será el último robo que hará. Tiempo después, nuestro protagonista visita a su padre en la cárcel para contarle que dará el gran golpe y aprovecha para preguntarle sobre su madre. Aunque el señor no disfruta hablando del tema y se despide un poco molesto luego de hablar. Más tarde, lo vemos de regreso con Claire en su casa y le cuenta sobre cómo casi se volvió un profesional en el hockey. Pero no pudo aprovechar las oportunidades que le dieron, así que solo lo abandonó. Y luego de eso, van a su cuarto a hacer el delicioso. Ahora llega el momento de que todo el grupo se prepara para el gran robo. Y llegan directo al banco para atacar el camión blindado que estaba descargando el dinero. Pero todo sale de control cuando el conductor captura a uno de los asaltantes. Y James le dispara antes de escapar y que la policía comienza a perseguirlos en las patrullas. Cuando todo parecía perdido, comienzan a disparar a los autos de la policía para continuar huyendo con ciertas dificultades. Hasta que los intercepta uno de sus compañeros en otra camioneta para quemar la anterior y poder escapar. Y luego de tanto esfuerzo, se detienen en un área pública. Pero cuando se bajan del vehículo, ven a un oficial justo enfrente. Pero solo desvía la mirada para que no lo asesinen, y así los delincuentes se pueden ir. Ya de noche, el agente del FBI ordena conseguir algo con lo que puedan capturar a grupos de sospechosos para al menos interrogarlos. Ya que no tienen suficientes pruebas para arrestarlos. Tiempo después, buscan a Doc y vemos a todos sus amigos en la comisaría. Y nuestro protagonista habla con uno de los agentes que le cuentan que abusaron de su padre en la cárcel. Y que posiblemente, él lo visite pronto. Pero él se defiende hasta que llega el otro agente. Entonces aprovecha para inculparlo verbalmente y advertirle que no tiene escapatoria. Porque de una u otra forma, terminarán probando que ellos son los culpables del robo. Pero Doc desvía el tema y simplemente se va. Día después, el detective llama a Claire al banco y le comunican que renunció. Así que ahora la ve como una sospechosa. Mientras tanto, la vemos con Doc, quien le regala un collar de diamantes y le cuenta sobre la renuncia. Así que aprovecha para invitarla a viajar y alejarse de todo. Después regresamos a la policía y le enseñan a la gente la grabación de una llamada de Claire con un teléfono quemado en la que habla con Doc. Así que personalmente va a visitarla para enseñarle la lista de sospechosos. Y al ver a su novio en esta lista, queda completamente sorprendida. Porque le hacen saber que ella también forma parte de la investigación ahora. Tiempo después, nuestro protagonista va a hablar con James y este le cuenta que el florista habló haciendo que se le compliquen mal las cosas. Pero Doc ya no quiere estar involucrado en todo esto, así que le confiesa que está fuera del negocio. Entonces comienzan a discutir sobre Krista y su hija porque él es su hermano. Pero nuestro protagonista sabe que no es el padre y solo la ha cuidado porque las aprecia. Así que no soporta y le grita que se irá sin importar lo que éste le diga. Y cuando James lo golpea, comienzan a luchar hasta que saca su arma para contarle que pasó 9 años en prisión por su culpa. Ya que asesinó a un sujeto que iba tras Doc y por haber hecho esto, ahora le debe la vida y no puede abandonarlo. Sin embargo, él nunca le pidió que lo hiciera y le dice que igualmente se irá. Así que la única manera en la que lo detendrá será disparándole por la espalda. Luego de esto, va directo hacia el florista y le lleva dinero extra para que entienda que ya está fuera del negocio. Pero el sujeto no lo quiere aceptar, así que lo amenaza contándole que su padre trabajó para él en el pasado. Un día quiso salirse, así que le dio tanta droga que fue su madre quien se hizo adicta y terminó quitándose la vida. Pero su padre nunca se lo contó, así que amenaza con hacerle daño a Claire si no hace lo que le ordena. Después Doc va a su casa para ver si ella está bien y la encuentra llena de miedo en el baño. Pero al intentar consolarla, solo consigue insultos y lo termina echando del lugar, dejándolo tan devastado que vuelve a caer en la adicción. Cuando pasa un poco el efecto de la droga, visita de nuevo al florista para aceptar el trabajo bajo la condición de no lastimar a Claire. Entonces la encuentra en un jardín y le cuenta que sí ha robado bancos pero que nunca ha matado a nadie y le pide que lo espere para huir juntos. Al rato, el agente va al mismo bar que frecuenta y Krista comienza a coquetear un poco antes de sacar la información sobre Doc y decirle que es policía, metiéndole miedo psicológico para que no colabore con nuestro protagonista. Ahora comienzan los preparativos y cada miembro cumple con su función para dejar todo listo. Pero en un tiempo libre, Doc aprovecha para hablar con James y pedirle que se salga de todo cuando esto termine. Aunque su amigo no desea hacer nada más. Es todo lo que sé hacer. Llegamos al día del robo. El FBI ya está preparado en la escena y corren hacia el camión que solo era una trampa. Por otro lado, Krista visita a su exnovio para decirle que quiere ir con él cuando huyan, pero él ya tiene planes con otra. Así que se vuelve loca y discuten sobre Claire y el FBI antes de que la echen de la habitación. Después el grupo va con disfraces de policía a un estadio de béisbol y el agente visita a Krista al hospital luego de un accidente de auto para que le cuente el plan. Pero el robo ya se lleva a cabo y consiguen someter a los guardias con engaños para acceder a la zona de efectivo y llenar sus bolsos con billetes. Y cuando están listos para huir en una ambulancia, Doc se da cuenta de que el FBI tiene rodeado el lugar y comienza el tiroteo hasta que Desmond recibe un disparo. Y luego Albert se sacrifica por los demás creando una distracción con la ambulancia. Al rato, los agentes consiguen a James y lo siguen hasta que los ataca y comienza a correr, pero lo acorralan y termina siendo asesinado. Tiempo más tarde, Doc va a la tienda del florista y asesina a su guardaespaldas antes de intercambiar disparos con el dueño, dejándolo muerto en el suelo. Después llama a Claire, pero los agentes están con ella y él lo sabe. Así que ella le da una pista del peligro y se da cuenta que realmente lo quiere. Así que se va de allí disfrazado de repartidor y logra pasar a los guardias de las calles hasta que el agente se da cuenta de que no vendrá. Por último, Doc va a buscar el coche para escapar y lo esperan los sujetos a los que atacó por la chica, que finalmente le disparan para dejarlo morir. En la siguiente escena, vemos a Krista llegar a casa y encontrar una maleta llena de dinero, y a Claire encontrar otra enterrada en un jardín con una nota de despedida. Esto fue The Town. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.